Hay un joven de Santiago que es regidor por el PLD, se llama Brian Miguel Vargas, el exuberante es regidor de Santiago, ese joven de Santiago pues el mismo día que hicieron la operación Discovery pues salió sin ropa y sin nada y él puso en su cuenta de internet, cuando los empresarios tienen que salir rápido, salen así sin maleta y sin nada, para justificar que salió rápido a una diligencia, a él lo balearon y le dieron una bala en la boca, la mandíbula, hemos dicho, y él dice en su cuenta de íntegra que estaba entrando a una tienda y llegaron unos atracadores y le emprendieron a tiro a esa tienda y se le pegó ese tiro a él ahí. La gente en Santiago está rumorando de que eso no fue una tienda, que eso no fue un atraco, porque ninguno de los periódicos ni los noticieros de televisión de Colombia pues le dieron cobertura a esa situación del joven Brian Miguel Vargas. Él debe de aclarar la situación, dice que es un regidor amigo de Abel Martínez, por la circuncisión número tres y que realmente el caso no está claro. Lo están la gente, no la procuraría ni nada de eso. La gente lo está como, vamos a decir, calentándolo con la operación Discovery. Porque hay muchas coincidencias, se fue el mismo día, allá en Colombia le pegan un balazo y dice que si usted, pues vamos a ver qué va a pasar con eso. Hay otro funcionario del gobierno que está caliente, totalmente caliente. Se llama Franklin García Fermín. Es el ministro de Educación Superior de Ciencia y Tecnología. Desde que nombraron a ese señor, yo dije que era un mal funcionario que era un mal funcionario. Y Héctor Acosta, el torito, el senador por la Monseñor Noel, pues se la cantó en un Twitter de tres párrafos. Él le dijo que le prometió a este señor, a Héctor Acosta, a que le iba a dar una cantidad de becas para el pueblo de Monseñor Noel, del pueblo de Monseñor Noel, de la provincia, mejor dicho. Y este señor, pues, ni le coge el teléfono ni nada. Y Héctor Acosta, como senador de esa provincia, recopiló varios documentos para... y le dijo a los estudiantes que posiblemente calificaran para esas becas, que se prepararan, porque él le aseguró que le iba a dar la beca. Y llevó cajas de documentos y se la puso en su oficina. Y le dijo, usted puso al pueblo de... a la ciudad o a la provincia de Monseñor Noel, de Mojiganga. Lo puso de Mojiganga y lo puso... me puso a mí también de Mojiganga. Ahí están todos los papeles de prueba, de todo lo que recuperamos. Pero no lo recibió, lo dejó en su oficina. En su oficina, porque Franklin García Fermín fue rector de la UAS. Y fue la administración más mala que tuvo. Y cuando lo nombraron, yo lo sabía eso. Y se lo dije. Ese es uno de los funcionarios más malos que ha pasado por ahí, por la UAS. Sin embargo, también en esta... en este Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología no ha pegado una. No ha pegado una. Así que... así son los funcionarios que quieren ayudar al presidente Luis Abinader y realmente no lo están ayudando. Lo están, mejor dicho, desayudando. Y ahí vienen las elecciones. El... el... representante del gobierno son los funcionarios en los pueblos. Y si usted no cumple, si un senador no cumple con lo que le prometen, si un diputado no cumple con lo que le prometen, son los que buscan los votos. Después más nadie. Entonces, realmente, ahí pueden tener problemas en las próximas elecciones. Miren, por otro lado, eh... tengo que lamentablemente informarle... que murió la bailarina de danza clásica y coreógrafa, atriz Patricia Ecosiati, eh... el 24, el... 18 de febrero del mes pasado, pues, hubo un... incidente de un accidente de... de tránsito que aún está en investigación por la Procuraduría General de la República. Y la juez... eh... mandó... a... a prisión preventiva con una medida de cohesión de tres meses a Mariluz Marielois Ventura, quien fue compañera de Patricia Ecosiati, y que supuestamente en su propio vehículo, eh... la estropeó y cayó debajo del vehículo y en el día de hoy falleció. y... este caso está oscuro, porque esas dos damas... eran... eran amigas. no sé qué pasó ahí. Si estaban ingiriendo alcohol, cuando una quiso manejar... porque se dice que el carro es propiedad de Patricia Ecosiati, y que la otra... la otra señora, que también es bailarina, eh... le dijo, no, yo voy a manejar... según dice, no me lo confirmen a mí. Esos son rumores. que dicen, yo voy a manejar... y cuando ella se desmontó a entregar el vehículo, pasó lo que pasó, según dicen. Entonces, mientras que la... la justicia está investigando ese caso de Patricia Ecosiati y Marilois Ventura. mire, quiero llamar a un señor que es de Miami, que me llamó, que siempre ve el programa todos los días, y él me llamó para saber el número de teléfono de la licenciada, ya que... Jim Jiménez, la abogada, el número de teléfono de la licenciada, es el 809-224-8018. Ese es su WhatsApp, 209-224-8018. Al señor de Miami, que me llamó, y no le pude tomar la llamada, me dejó un mensaje. Ahí está el número de teléfono. Miren, la propuesta del presidente Luis Abinader para quitar los aranceles a productos de la canasta familiar, enfrenta al oficialismo y enfrenta a la oposición. Ellos dicen que esos productos, algunos de ellos, incluso, unas declaraciones que dio la fuerza del pueblo, llámese Leónel Fernández, dicen que ya esos productos tienen más de tres o cuatro años que no tienen aranceles. Y si eso es así, pues entonces le están por meter gasto poniebre a los dominicanos allá con esos productos de primera necesidad. Vamos a ver el reportaje de Tony Domínguez. El Congreso Nacional, el proyecto de ley anunciado por el presidente para bajar a tasa cero la importación de productos de la canasta básica familiar, el mismo será debidamente socializado y consultado, no solo con el equipo económico del gobierno. La propuesta ha generado opiniones encontradas entre el oficialismo y la oposición, pues estos últimos aseguran que el desmonte arancelario provocaría una competencia desleal con los productores locales. Vamos a consultar cuando esté en la cancha de nosotros, porque si llega por el Senado, lo hace el Senado primero y si llega por la Cámara, nosotros estaremos consultando a todos los actores, tú puedes estar seguro. Eso es lo que la Cámara siempre hace. Este gobierno lo que está es insistiendo la importación en lugar de motivar la producción. Aquí en República Dominicana se produce el 85% de los productos, entonces lo que tenemos que ir es en pro de beneficiar a los productores. Lo que es leal es desatender la crisis que está viviendo la República Dominicana, que sería una irresponsabilidad, sería si el gobierno dominicano se quedara de brazos cruzados ante una situación que amenaza con hacer colapsar la economía nacional. La mantequilla, leche en polvo, ajo, pollo, pasta, sabichuela, el aceite refinado, serían parte de los productos que no tendrían aranceles. Bueno, hablando del presidente Luis Abinader, hoy culminó la primera ronda de negocios con empresarios de Argentina. Allí se reunió con la cúpula empresarial de Argentina y firmó algunos acuerdos. Vamos a ver el reportaje de Tony Dominguez. ...ya se reunió con empresarios argentinos y también con el canciller Santiago Capiero con el fin de poder conversar sobre distintos acuerdos comerciales entre ambas naciones. En horas del mediodía ya está reunido con el presidente Alberto Fernández también para firmar algunos acuerdos bilaterales entre ambos países. Después, el presidente Luis Abinader estará arribando hacia Chile, donde permanecerá hasta el día viernes, donde va a estar siendo parte de la toma de posesión del presidente de ese país, Boric. Hay que tomar en cuenta que Luis Abinader ha venido a la República Argentina con una delegación importante, algunos funcionarios, también con la primera dama, Raquel Arbaje, y con la idea también de poder concretar algunos acuerdos que ya se habían hablado durante el 2020 y 2021, y concretar también unos nuevos durante este 2022. En este momento están justamente hablando tanto el presidente Fernández como Luis Abinader para poder llevar a cabo esos acuerdos. Tengan en cuenta que la ronda de negocios que se hizo durante la mañana de este día miércoles estuvo encabezada por el canciller Santiago Cafiero, por empresarios argentinos, y también por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. En palabras del propio canciller, fue muy grata la visita del presidente Fernández, destacó que hay mucho camino recorrido, vínculos preexistentes entre el gobierno de Dominicana y algunas empresas que están hoy en Argentina, y además agregó que no solamente están enfocando en la parte del desarrollo de inversiones e intercambio comercial, sino también que hay un método y un modo de afianzar las relaciones bilaterales del gobierno dominicano y del gobierno argentino. Así que, muy gratis. Bueno, dentro de esos empresarios que se reunieron con el presidente Luis Abinader, no recuerdo el nombre, pero esos empresarios han hecho vida empresarial en la República Dominicana, ese empresario que fue quien le prestó el avión que viajó a la República Dominicana para que trajeran a Argentina al presidente Luis Abinader. Es un empresario que no quedó bien parado en el gobierno de Danilo Medina y parece que quiere granjearse ahora con el gobierno de Luis Abinader. ¡Ojo, señor presidente! No se les dejen meter gato poliebre. Esos empresarios también andan buscando cómo entrar a países como la República Dominicana para engañarlo. ¡Ojo! Que no todo lo que están brindándole, que le brindamos el avión, que le brindamos otro, abra los ojos. Usted no está solo. Usted tiene que estar ahí vigilante a todo lo que sean empresarios. Bueno, conocerán la solicitud de prórroga de cuatro meses más para la acusación del caso Medusa. Cuatro meses más está pidiendo la Procuraduría General de la República. Llámese Jenny Berenice y Francisco Camacho, quien han pedido cuatro meses más para buscar más pruebas. No sé cuántas pruebas que necesitan. Ya tienen 18 meses, un año y medio, que fue el declarado complejo, la Operación Medusa, donde está involucrado Jan Alain y otros miembros más. Pero realmente no sé por qué están buscando tantas pruebas y quieren cuatro meses más. Vamos a ver el reportaje de Tony Domínguez. En toda la esfera procesal, ligado al tema de Jan Alain, porque quieren ganar tiempo. La solicitud ha sido duramente criticada por las defensas de los imputados, que aseguran durante más de un año el Ministerio Público ha expresado en los tribunales tener un expediente blindado. Ellos no quieren litigar y en un año y ocho meses, observen esto, por favor, solamente tienen un caso con acusación, un caso, en un año y ocho meses. Y en un año y ocho meses solamente tienen cuatro casos, presuntamente blindados, incluyendo la lotería, por favor, y el no vidente, que no debe de caber aquí. Eso da pena. Yo prefiero irme directamente al juicio y debatir todo en juicio. Ahí se decide si es culpable o es inocente y no perdemos el tiempo, un año y medio después, para decir que no se pudo. Porque en esencia lo que está diciendo el Ministerio Público es que no pudo en un año y medio. Entonces están pidiendo prórroga con el riesgo de que se la rechacen. La práctica es que usualmente pocos jueces de que hacen una petición de prórroga le complacen bastante. Junto a Jean-Alain Rodríguez guardan prisión preventiva Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonathan Joel Rodríguez Inver. En el caso también figuran como co-imputados Rafael Antonio Mercedes Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado quienes cumplen arresto domiciliario. ¿De acuerdo con el expediente? Bueno, ojalá, pero yo creo que en ese caso como dice el abogado defensor de Jean-Alain es mucho tiempo para no completar un expediente. Por otro lado, tenemos que informarle que Miriam Germán, la Procuradora General de la República declara no tolerancia cero contra los corruptos y el crimen organizado. Estas declaraciones fueron hechas en un acto que se celebró en el altar de la patria por el natalicio de Francisco Ramón Matías Meya por su natalicio. Vamos a ver el video, Antonio Mínguez. La Procuradora General de la República Miriam Germán y la Plana Mayor del Ministerio Público rindieron homenaje al Patricio Francisco del Rosario Sánchez en el 205 aniversario de su natalicio y fue en el altar de la patria donde la Procuradora declaró cero tolerancia contra los corruptos. No puede haber un paritidio pero tampoco al crack y el incólogo solo la acción de la conclusión de haber hecho lo que significa la ex jueza de la Suprema Corte dejó claro el compromiso de fortalecer el Ministerio Público para garantizar una exitosa y creíble política de persecución del delito. Nunca habíamos evidenciado una mayor determinación en garantizar que el gobierno público no sea sustraído y en que, sea así, los autores impregnen la excepción de la justicia sin dinero alguno. Germán Brito aseguró que este Ministerio Público dista mucho del pasado donde los poderosos criminales no eran perseguidos. Una institución que antes era creativa ante la criminalidad organizada y de nuevo lado hoy van un paso delante a la universidad un compromiso firme con la injusticia natural y mano de ganas de hacer contra la dignidad. Al depositar una ofrenda floral en el altar de la patria en honor a la memoria histórica de los patricios la procuradora prometió no defraudar con su gestión la con... Bueno, la procuradora general Germán Brito pues yo pienso que a esta altura de cuando ella tomó el el juramento de ser procuradora general de la república a esta fecha ya debían tener gente presa lo que hay gente detenida con medida de cohesión y con posibilidad de salir en libertad con la posibilidad de salir en libertad vamos a tomar esta llamada de un amigo televidente saludos buenas noches buenas tardes buenas noches ¿cómo está? bien dígame usted le escucho yo quiero decir algo sobre eso que usted acaba de decir sobre el tiempo a mí me parece que se vive más tiempo porque es que son demasiado demasiado los rateros y a mayor cantidad de rateros más tiempo necesita el ministerio público para poder procesarlo gracias don Félix gracias hay personal para eso para tratar esos casos y realmente son muchos casos pero hay tiempo hay personal para eso y hay también un presupuesto muy 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 amplio saludos buenas noches buenas y santa noches don Félix ¿cómo está usted? como un cañón bien duro usted siempre está como un cañón muchas veces que sí sí dígame sonrisa brevemente dígame bueno sinceramente yo no sé esta gente como que están amagando demasiado y no dan a esa gente que es verdad que robaron son gatos barcinos y se afarcaron al estado mire lo que hay que al quitarle tres millones a millonarios pasada pasada al estado para que no estén corriendo prestado ¿se comprenden? valgando el país hay que quitarle tres millones a esos gatos barcinos y para las juntanes hay que quitarlo te comprende y no que no está amagando para no van muchas gracias muchas gracias yo no sé por qué por qué dice gato barcino pero los gatos también que no son barcinos también roban todo tipo de gatos bueno Tony Domínguez vamos a ir a una brevísima pausa cuando regresemos vamos a presentarle más temas de interés para todos ustedes en este queso espacio comentando la actualidad vamos a la pausa chau